La infanta Elena amadrinó este domingo la corrida benéfica de Gonzalo Caballero, el ex de su hija, Alejandro Talavante y Pablo Aguado para recaudar fondos para la Fundación La Sonrisa de María, que vuelca sus esfuerzos en la investigación contra el sarcoma de Evin. El evento tuvo lugar en Torrejón de Ardoz, donde la hermana de Felipe VI y Doña Cristina tuvo tiempo, incluso, de marcarse unos bailes. Al margen de las polémicas que estas semanas afectan a don Juan Carlos por la filtración de sus imágenes en actitud cariñosa y sus controvertidos audios con Bárbara Rey, la hija de Doña Sofía se mostró tranquila y sonriente. Quienes coincidieron con ella apreciaron la cercanía y amabilidad con los presentes que se acercaron a saludarla tanto a su llegada a la plaza como tras la corrida. La madre de Froilán y Victoria Federica de Marichalar charló largo y tendido con María, la paciente por la que nació la Fundación. Juntas presidieron la corrida en el palco de honor. Llegado el momento, la acompañó a recibir el cheque de 7.000 euros que le entregaron los toreros. La menor también obtuvo una placa conmemorativa y un ramo de flores. Uno de los momentos curiosos que dejó la tarde estuvo marcado por el atrevimiento de Doña Elena al bailar Paquito el Chocolatero acompañada por el alcalde de Torrejón. La infanta hizo caso a los pasos de la canción, moviendo su cuerpo animosamente hasta delante y hacia atrás. La hija del emérito no respondió a las preguntas sobre su padre, que guarda silencio mientras Doña Sofía cumple con los actos institucionales. La pasada semana la pudimos ver en dos eventos consecutivos, visiblemente seria, pero comprometida con la agenda.